¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Atención al mega vídeo de hoy porque atención, atención, atención que hoy volvemos con Assassin's Creed 3 La verdad, una serie que estoy disfrutando que os está molando porque veo muchos likes por lo cual chicos, a seguir así porque hoy, el episodio de hoy, ojo cuida que pinta muy interesante Por supuesto chicos, seguimos con el DLC 2 La traición de la tiranía del rey Washington de Assassin's Creed 3 y la verdad, el otro episodio se quedó muy interesante entonces en este se vienen cosas muy intensas y al menos eso parece, a lo mejor no pasa nada y me dice Rafity, tío, de verdad, ¿por qué dices algo que luego no pasa? pero hacerme caso, creo que va a ser muy interesante Así que dicho todo esto chicos, ya sabéis suscribíos al canal si no lo estáis y no queréis perderos ninguno de mis vídeos y por supuesto, ponernos bien cómodos y... ¡Comecemos! ¡Let's go! Vale chicos, pues ya estamos aquí y atención que vamos a la misión principal de este DLC Episodio 2, la traición, un hombre fuerte Vamos allá chicos, vamos allá porque además quedó súper interesante en el episodio anterior, me está encantando esta serie Está flipando, dice, me cago en todo ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Sam! ¡He recuperado la razón! ¡Quiero ayudar! ¿Qué hay del asesinato de mi primo John? ¿Y las familias de Dorchester? ¿Y la iglesia de Old North? ¿Que quemaste con todos dentro? ¡Joder! Es que para metarlo Ejecutadlo ya ¡No! Creo que va a ayudarnos El único modo de acabar con esto es ir a por el rey y Franklin conoce bien a Washington Acabamos de saber que está en Nueva York Si nos unimos a Jefferson en Manhattan atacaríamos juntos al rey ¿Pero cómo voy a escapar al cerco de Boston? Hay muchos soldados en los muelles Putnam no está Y el capitán de Boston Neck en realidad es de los nuestros Estoy seguro de que nos ayudará si cree que no tendrá consecuencias Se ve que tiene que ayudarnos sin despertar sospechas Quizá pueda dar más ron a los soldados Así estarían borrachos en Boston Neck Uff Cuando estemos en Nueva York seré de gran ayuda ¡No quiero oírlo! Están confiando mucho en él Sí, pienso como este Ahora os comento, chicos porque hay algo que no me cuadra no debe tener que cuadrar, tío y serán puestas así a puesta Es que lo que pasa, chicos, es que, vale Franklin estaba bajo los efectos del fruto de Edén y no era consciente de lo que estaba haciendo Bueno, sí era consciente pero no controlaba sus actos, ¿vale? Por así decirlo Vale, muy bien Entonces está diciendo una explicación Pero lo que acaba de pasar en esta escena es rarísimo Al principio el colega este no confiaba en él, ¿vale? No confiaba en Benjamin Franklin y quería que le dispararan Pero luego dice Ah, bueno, sí, puede colarse Pero de verdad te vas a fiar De verdad te vas a fiar aunque no controlase sus actos De verdad te vas a fiar de él No sé, yo no me quería ¿En qué puedo llevarlo, señor? Benjamin Franklin me envía Tiene algo que pedirte ¿Ha visto? ¿Franklin? Me dijo que tenías cierto metal raro y quiere que me lo entregues Sí, hombre Ah, bien Bueno, lo que pasa es que... El metal, por favor No sé, tía El otro día vino un tipo que quería herraduras Tal como están los tiempos, no me quedaba acero Y uno tiene que alimentar a su familia, ¿no? Lo siento, señor ¿Lo has usado para herraduras? Sí ¿Y se veían bien? Excelentes El tipo se fue cabalgando sin una queja Trabaja en la ciudadela Joder Ahora ya te deja de todo el marrón Para ti A ver Tiene sentido lo que ha hecho, ¿no? Lo que pasa es que, joder Pues eso, chicos Como decía, a ver Que como giro de argumento Pues, bueno Está más o menos, ¿no? Yo, la verdad es que No sé Es que Vale Pero Es que la gente no sabe que Benjamin Franklin no era consciente Simplemente que hacía algo mal Porque ellos no saben que el fruto de Edén Pues podía causar estos efectos Vale Roba el caballo sin que te detecten Entonces, claro Que me digas que Connor lo sabe Pues, vale Creo, tío Porque es algo que es el fruto de Edén Cuidado Cuidado, cuidado, un momento Cuidado Cuidado Pues eso, chicos Como decía Que Benjamin Franklin Pues sepa Que Connor, vamos Que sepa lo que pasa Que el fruto de Edén Obviamente corrompe Y todo esto Pues vale Creo, tío Pero que Los demás no tienen ni idea Entonces Como que se atienden tan rápido Es un poco raro Pero bueno Vale Vamos a detener por esta zona Cuidado Que los perros Si mal no recuerdo Creo que Nos olían Entonces, claro Si nos huelen A tomar por saco Porque ellos sí que Aunque estemos invisibles Nos ven Vale Podemos subir Por esta zona No No, tío No podemos Ah, sí, 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 sí Joder Me encanta este poder, eh De verdad De verdad He visto poderes buenos Y luego estaba este Ojo, ojo Vale, ahora el poder de lobo Y me encanta el hecho De poder ir juntándolos Porque fijaros, chicos Ya, lo vamos juntando Y nadie se ha cuenta Vale Vamos a meternos aquí Y ahora Vamos a intentar Identificar al caballo Nada, nada Vale, ahí está Vale Puedo ir a esa zona Vale Eso es Vale ¿Qué, tío? ¡Tío! ¡Si no me han visto! Nada, tío Ya no me lo da Como al 100% Me cago en todo, tío Pero si la había cogido El caballo Nadie se había dado cuenta, tío ¿Es serio? Madre mía, tío De verdad Qué lamentable Qué lamentable situación Que nadie se había dado cuenta Vale, eso es Míralos Es que Me puedo montar Y es que nadie se ha dado cuenta Pero no Ya me lo marca Como que se ha dado cuenta Todo el mundo Bueno Me haces que me piro aquí Corre, corre, corre Corre ¿Qué haces, qué haces? ¡No rampes! ¡No rampes! ¡Vámonos! 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 Eso es Oye Lamentable esto Que no se habían dado cuenta ¿Qué ha pasado? Atrapando Madre tío Nos han metido una De la pura Persigue al caballo Sí, claro Me cago en todo, tío De verdad De verdad De verdad Esto es Lo más lamentable Que he visto yo En mi vida, tío No sé cómo es posible Que nos hayan pillado Cuando lo había hecho súper bien Ahí en sigilo, ¿no? Pero nada Vale, corre Eso es Vale Cuidado Eso es Joder Madre mía No, no, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Conor! ¿Qué haces? ¿Pero qué hace este colega? ¿Me está persiguiendo? ¿En serio? De verdad Esto es Fimpante Venga Te vienes tú solo Corre Ya está, tío De verdad De verdad De verdad Vale, chicos Lo tenemos Hace calor ahí dentro He preparado el horno Necesitaremos un calor extremo Para cedir el metal ¿Qué arma llevo? ¿Lo tienes? Espero que tengas una palanca ¿Por qué? Buenísima, tío Oye, pero ¿qué arma llevo, tío? Ahora, sí, sí ¿Qué es esa arma, tío? ¿Qué es esa arma? Discúlpame ahora mismo, por favor Mira La emisión completada La X Es que de verdad Injusto Un momento Bueno, por favor Quiero ver Este arma Que, por favor Hay los controles Hay los controles Contundentes Me cago en la leche, tío ¿Qué es esto? Te mire eso en la cabeza Y yo creo que El destrozo que hace No es ni medio normal Vale Vamos a venirnos aquí Por la puerta No, por la puerta Yo creo que va mejor Piezas en movimiento Empezar misión Vale, vamos a que tal Está esa misión, chicos Sam y Canentocon Se han marchado a Boston Neck Con los hombres que quedan Ojalá lo consigan Debemos reunirnos con ellos Cuanto antes Uf, bien Primero Debería fundir esto Luego necesitaré El plano de mi diseño Se lo dejé a un oficial Por seguridad Por si acaso Casi siempre está en la taberna Consíguelo Y le daré la forma Y la forma Y la forma y la precisión Innecesarias Mata Y es que te destroza Tío Vale, un momento ¿Puedo matar esto? Mira, ven aquí ¿No? Ay, bueno Sorpresita Ah, bueno Teníamos al colega este Que estaba tomándose el té ¿No? De verdad Toma Benjamin Franklin Me envía a por ti Te metes ahí Y todo el mundo mirándote Lo siento amigo Si quieres algo Tendrás Venga ya Tío No me entruca Juegos de mesa De mierda No tengo demasiado tiempo Bien, esa es Es mi condición ¡Joder! Muy bien Pero que sea rápido ¿Qué es esto? ¿La fanorana otra vez? ¿O las damas? ¿O? Pero yo no sé jugar Las damas en la vida real Tío Me voy a poner Vas a jugar en un juego Tío O lo que sea esto ¿Verdad? Lamentable Esto es lo peor que tiene A sentinitres ¿A quién se le ocurre Meter esa mierda, tío? Para abandonar por... Bien, bien, bien Pucha allí Ahí, menos mal, tío Vale, chicos Básicamente nos han contado Pues que... ¡Madre, tú! Que salió una matanza Han cogido Y han matado a muchos hombres Ha habido una matanza Muy bestia Por el general Putman Entonces, claro Bueno, no se acabará Vale, usa tres ataques Tú la te albar, vale Tú la te albar, vale Madre, tú la que se ha llevado Ese en la cabeza Vale Vente aquí, vente aquí Ahí está Vamos, vente Corre Corre Venga, ataca Venga, va Necesito meterle con esto A ver, ¿por qué no me deja Meter un boteazo? Pues vente aquí De aquí Ahí está Vale, lo tengo ya, chicos Lo tengo Joder Vale, vente Joder Madre mía, tío Ahí está Madre mía, tío Eso es Vale Venga, vamos Vamos Ahí 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 Buenísimo Vale, cuidado Que se viene más, eh Bueno, y ese que hace con gacha Somos un poco lentos ¿Qué haces con gacha, tío? Que guarro Cuidado, cuidado Vale Joder La que le ha dado ahí Ha sido bestia, no Cuidado Vale, ahí Ya está Vamos por saco Madre mía, tío Me alegro de librarme de esos patanes Nunca pagaban ¿Qué tengo que hacer con esto, hombre? Se ha quedado Ah, claro Se ha quedado, joder Que tenía Pero necesario, vale Perfecto, chicos Pues nos vamos de aquí Ya Nos vamos de aquí Porque la que se ha guiado Ha sido un poco bestia, eh Ha sido un poquito bestia Vámonos ¿Más? Bueno Cuidado Vale, cuidado Vale, cuidado Oye, creo que no vamos a ir de aquí, eh No vamos a ir de aquí Y vamos a jugar de forma lista De forma inteligente Nos vamos Es que, tío Con este poder, tío Con este poder paranoiese, tío Es alucinante, macho Fíjate, tío En un momento La que liamos con este poder Eh, yo creo que el mejor que ha habido Eh, la tiranera Que vale Que solamente hemos visto dos, ¿no? Pero de momento Es lo mejor ¿Decía la verdad ese jugador de damas? A ver si parece Mira, damas ¿Ha caído a Adams en una trampa? Sí, yo creo que sí, eh Debo averiguarlo A ver, básicamente nos está contando, tío Básicamente nos ha dicho que Que es eso Que ha cogido Aunque ha ido a una trampa Vale, no dejes que te detecten Durante la investigación O sea, que investigar, ¿no? Oye, que guapo, tío De verdad, me encanta Cuando llueva así Tuena Uf Es que esto fue Un momentazo para Sinti 3, eh La introducción de todo esto Vale, chicos ¿Cómo os quedáis? Yo os digo que llevo Casi 10 minutos O incluso 10 minutos ¿Vale? En esta parte de la misión Un momento, ¿vale? Voy a ver si tengo Algo como veneno Vale, carne cruda Vale, no tengo nada Perfecto, oye Me encanta Que los perros de este juego Parecen que son muy interesantes ¿No? La policía a día de hoy Está intentando Entrenar a perros así Para buscar droga, ¿vale? Porque es que Conor Tú vas a estar normal ¿Vale? Tú vas a estar normal con Conor Y a lo mejor estás en esta zona ¿Vale? En esta zona tú tan normal ¿Veis? El punto amarillo es el perro ¿Vale? Pues tú estás en esta zona Tan normal Es que te da igual Vale, pues el perro te detecta Te detecta Porque tiene un olfato Que parece que es un perro De la primera civilización En efecto Es el perro De la primera civilización Y claro Tú cuando vas a investigar El objetivo Pues te dice Bueno, voy a investigar El objetivo Porque claro Hay que hacer la misión A 100% Y no nos puede guiar ¿No? Vale, pues el perro te detecta Te da igual Mira, mira ¿Ves? Ya me está detectando Y yo estoy a tomar por saco ¿No? Me detecta Y espérate que su compañero El otro perro También te detecta Porque dice Madre mía Mi hermano te detecta ¿Cómo no te voy a detectar yo? Esto es A ver quién puede más Y viene el carro El otro viene corriendo El guarda diciendo Oye, pero ¿Qué está pasando aquí? Vale Cuidado Le voy a meter Al perro Con la hoja oculta Tío Pero es que me ha quedado Tan al gusto De verdad Que no le he visto yo eso En la vida Vale, se acabó Mira No me detecta Menos mal tío Que no me detecta Porque digo De verdad De verdad que ya Me estoy planteando Volver a hacer la misión O no Vale Recuramos vida Madre mía De verdad Que cansino El perro de los huevos Tío He visto perros cansinos No, pero luego Estaban los de la primera civilización Esto de aquí Ahora matamos A este hombre Y ojo Cuidado que viene el perro Ya viene, ya viene Ojo Mira, ya viene Ya viene Se acabó Voy a matar a este El guarda ya Vale, bien Y ahora Al perro este De verdad Te digo Se acabó La tontería Se acabó Ya Y decía Ay, no, no Pobrecito No Mira tío Se acabó Joder Le han cortado Los dedos Al canetohón Madre mía tío Cuidado Recúbrate Recúbrate Vale Vale, nos vamos De aquí No Me lo puedo creer De verdad Te lo digo Vale No me puedo creer Que me haya pillado Un guardia Vale Un guardia Que está haciéndose No sé que está haciendo Mirando la caseta Que tendrá una foto Y está haciendo cosas raras Tío De verdad te lo digo Porque ya Me toca los huevos Y me enfada Y no me pillo Un perro Tío Me está diciendo Paso De por bajo La misión Te lo digo Completamente En serio Paso Voy a hacer la misión Que llevo aquí Un montón de tiempo Hace la misión Me estaba saliendo Perfecto Lo he hecho perfecto Porque lo he hecho perfecto Y me tiene que pillar El colega este Cuando estoy investigando Venga ya Tío Venga ya Vale Vamos a ver Esta pista De verdad Es que estoy flipando Tío Es que estoy flipando Que no me pilla el perro Y me pilla el colega Eso es del uniforme De Sam Sangre seca Joder Debo asegurarme Vale Va a no haber visto Alguien debe de haber visto Todo Venga Terrible Ha sido Terrible Los rebeldes Estaban superados En número 4 a 1 Jamás vi una matanza Así Joder Una lamentable Lamentable Matanza Madre tú Te la cuentan Aquí A ver A ver A ver Ojo Cuidado Porque me van a arrancar La mano Me van a arrancar Puntman Puntman Emboscada Emboscada Toma por saco Madre tú La chaval Fuego Dios Dios Joder Que bestia Tú Buah Buah Esta misión está guapísima La escena que nos ha contado No me recuerdes Muy interesante Chicos Muy interesante Continuaremos en el próximo episodio Y hasta aquí Lo que viene de ser Este mea vídeo Chicos Espero que os haya gustado La verdad Ha sido un episodio Muy interesante Y sobre todo Con ese giro de acontecimientos Al final Que nadie se esperaba Cuando ha habido Una matanza Supuestamente Ha dicho Entonces Habrá muerto todo O habrá Un prisionero Lo que está claro Chicos Es que uno Está medio muerto Que la ha metido Con las pistolas Que hay que Dice Madre mía La ha reventado Y luego Cantojón Está Sin dedos En la mano Joder Tío Que bestia Que aprendéis a pensarlo Y Madre mía Tío Así sí Dicho todo esto Chicos Espero que os haya gustado Este nuevo vídeo De ser así No olvides dejar Vuestro like Y ya sabéis Si me ha ido A suscribiros Y no estoy suscritos Para alguna razón Os invito plenamente A que os suscribáis A los que os he dicho Chicos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós